¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, paso hoy por aquí cambiando totalmente la temática que teníamos prevista para el siguiente vídeo. Como comenté, vamos a hacer un librito de color real pequeño con una página a cuatro, pero me acaba de llegar este paquete de mi tienda de arte y lo voy a abrir, lo voy a abrir y lo voy a grabar. O sea, un unboxing en toda regla. Así que nada, pues he hecho como yo me había propuesto, sin presiones en el canal de YouTube ahora, así podemos grabar. Me salgo un poco de plano, ¿vale? Pero es que... Esto o nada. Bueno, vamos a abrir la caja. He pedido un montón de cosas a mi tienda de arte porque estoy encuadernando un montón, sobre todo, álbumes. Entonces, todo va dirigido un poco en esa temática, ¿vale? En el tema álbumes. ¡Ay, qué chulo esto que es! ¡Uh! ¡Qué chulo! Vale, el folletito de Craftelier, que es la marca blanca de mi tienda de arte y la verdad es que yo ya he pedido varias cosas y entre ellas, en este paquete hay cositas, ¿vale? ¡Eh! ¡Tengo mi piruleta! ¡Tengo mi piruleta! ¡Uh! Y ahora aquí... ¡Ah, vale, vale! En este sobrecito había pedido tela para encuadernar en color gris para un tipo de encuadernación que quiero hacer con los lomos en grises, ¿vale? Y luego el tema de la decoración en otros colores, pero me he pedido esta para probarla y ya estoy viendo de antemano que me flipa, o sea, me gusta mucho. He pedido un papelito en tono gris y me lo han metido en un sobrecito de hecho de... de plachiquito, ¿me viene? ¡Genial! ¡Papeles! ¡Papelotes! ¡Uh! ¡Uh! ¡Estoy emocionada! ¡Uh! 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 ¿Cuántas cosas? Vale, lo primero que... voy a ir sacando según veo Esto es... su propio nombre es Book Binding White Que es, pues nada, es una especie de regla que te ayuda a hacer encuadernación copta, ¿vale? Y bueno, pues yo quiero fomentar esa encuadernación aún aquí en el estudio, entonces me lo pillé Básicamente sé que se puede hacer con un punzón y ya Pero es que yo necesito optimizar el tiempo Y entonces, si ya me vienen los agujeros preestablecidos, pues eso que me ahorro de estar midiendo, ¿sabéis? Entonces aquí lo que voy buscando es optimización de tiempo Y por eso invierto en estas pequeñas... pues eso, en estas pequeñas herramientas Vale, más cosas ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Bueno, conforme estaba haciendo el pedido... ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Conforme estaba haciendo el pedido, pusieron en mi tienda de arte, en la web, todo lo que es la eco piel Para encuadernar a un superprecio, ¿vale? Porque cada rollo era de... aquí lo pone... No lo pone... Bueno, creo que son 30 por 50 o 40 por 50 centímetros Y claro, como estoy haciendo encuadernaciones y quería probar diferentes tipos de materiales, pues me pilló un montón Me pillado, por ejemplo, esto es eco piel en un tono rosa, rosita Quiero abrirlo, quiero tocarlo Porque yo fui a una tienda de telas y compré eco piel, pero resulta que es hiper gorda Y yo, para encuadernar, quiero utilizar eco piel y quiero coser Quiero utilizar la máquina para coser los bordes Y claro, entre que le pones el cartón, entre que lo forras el cartón con la eco piel Bueno, era polipiel, perdón Y entre que le pones los pliegues y demás La máquina es que no... ni de coña Se queda pillada y no puede Entonces, ya estoy viendo que esta es súper, mucho más finita Y que por aquí la máquina no se va a quedar pillada Entonces creo que va a quedar muy guay Me gusta, me gusta mucho Y el color es precioso, mirad Rosita, clarito Este en concreto es el Pink Blush Es un rosa maquillaje Muy bonito, muy bonito Y me he pillado, pues un montón Me he pillado la eco piel en varios tonos O sea, sobre todo pensando ahora en las comuniones Me he pillado este rosita Me he pillado... porque este es eco piel mate Este también es eco piel mate en un tono mint Mirad que bonito, el rosa, el mint Luego... ¡Uff! Me he pillado un montón de cosas El eco piel en... como en... Y aparece... Voy a bajar la caja Y así vemos mejor sobre la mesa Vale, pues mirad Me he cogido estos seis ¿Todos son eco piel? ¿Todos son eco piel? Vamos a ponerlo en orden para que yo pueda hablar Sí... Vale, todo es eco piel ¿Vale? Lo único que se diferencian es que hay unas mates Mirad, estas tres son mates La azul La rosa Y la celestilla Este azul es azafata Que me parece precioso también para ofrecer en las comuniones Son en acabados mate Luego este es el mint este Que es... Mirad, hay como una pequeña diferencia de tonos ¿Veis? Pues es el mint este Pone que es súper suave Lo voy a abrir y lo voy a tocar Y voy a ver la diferencia con uno y con otro Uy, sí Uy ¿Veis salir? Sí, 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 sí Mucho más suave Mucho más suave que este Este es que ya os digo Tiene como una pequeña rugosidad Imitando a la piel Entonces, claro Bueno, son... Realmente son iguales de suave Lo único que es que este que es súper suave No tiene esa intención de dibujo de la piel Y este sí Y cambia un poco el tono Uf, pero me gusta un montón, eh Qué guay Me gusta mucho Y luego me pillé también dos en acabado mármol Uno en tono así verdecito Y otro en tono rosita Voy a sacar para que lo veáis Y ya lo veo yo O sea, me gusta muchísimo lo finito que es Mirad Mirad qué bonito Me encanta Hecho en falta que quizás Podría ser un pelín más grande Porque para ciertas cosas que quiero hacer Creo que se me queda un poco pequeño Pero me parece precioso Para... Para un... Algo, no sea... Cosa bonita Y bueno, estas son las ecopieles Que me he pedido Para los proyectos que tengo en mente De enguadernación Ya veis Y ya os iré contándoos Por las redes sociales sobre todo Que si no me seguís En nuria.espaciopersonal.instagram Pues allí ahora estoy subiendo Todas las cositas que hago Y demás Así que si queréis ver cómo funciona todo esto Pues seguirme por allí Eh... Frame.board The We are Memory Keeper La vamos a sacar de... De... Plastiquito para que no haga ruido Vale, ¿esto para qué sirve? Esto no es otra cosa Que hacer marcos para las fotos Y bueno, pues estoy en busca y captura De un marco que se tenga en pie Con esta máquina O sea, el procedimiento para hacerlo Lo que es el marco de la foto Lo que rodea la foto Lo hace esta máquina Solo me falta averiguar Cómo ponerle un pie A estos marcos Y nada Y poder también venderlos aquí en el estudio Porque me viene mucha gente Con fotos muy pequeñas O tamaños muy determinados Que no hay marcos para eso Entonces, bueno Para ofrecer solución a ese tipo de problemas Y nada Esta maquinita Que la verdad es que Me encanta mucho La... 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 La punch board De We are Memory Keeper Porque es que ya os digo Que me solucionan la papeleta Muy bien A la hora de... De simplificar Y de ahorrar tiempo Entonces Por eso me he pillado también Esta Oh, mi nueva bebé Tabla Tablero métrico Para recortar Y marcar Yo tengo una guillotina Pero Estoy haciendo muchas cosas Y estoy utilizando La tabla de Las explosion board Para Marcar el papel Pero qué pasa Que no viene Ni... No tiene No viene numerado O sea, no viene con cinta métrica Y entonces Es un follón No me sale bien Y demás Y es como que La he hecho mucho en falta Entonces pues Me he pillado esta Que también tiene El tema de la guillotina Para cortar papeles Y demás Esta creo que Me va a venir mejor Porque puedo cortar En determinadas zonas Que yo quiera Y la guillotina Que es de brazo Pues a veces Me complica un poquito Más el tema Entonces Me la he pillado La versión rosa Que es la que tiene La cinta métrica En centímetros Y la verdecita Es la que tiene Las pulgadas Así que yo Como me siento Más cómoda Con Con los centímetros Pues me la he pillado En centímetros Pero tengo un follón De centímetros Y de pulgadas En mi cabeza Ahora mismo Que Que pa' qué Y nada Con esta tabla Pues se pueden hacer Pues los banderines Que yo tengo también La otra herramienta Se pueden hacer Muchas cosas ¿Vale? Pero yo Lo fundamental Es la tabla De plegados Y ya está Escanso Mamá Bueno Tema De colas Como estoy haciendo Muchos álbumes Y demás Pues en esta ocasión He pedido El Taki Glue Y la cola Para eco piel ¿Por qué he pedido La cola para eco piel? Bueno Pues ya habéis dicho Que he pedido Un montón de eco pieles Pero también es que Utilizo telas convencionales Normales Y qué pasa Que con el pegamento Que tengo ahí Que es especial Para Goma eva El cartón Y la tela normal Manchan Entonces voy a probar Me parece que me dijeron Que el Taki Iba bien Para que no manchara Porque secaba En transparente Y ¿Ves? Secaba en transparente Entonces Pues A ver Si funciona Ese tema Y nada Pues ya está Ya os comentaré Qué tal Cola para eco piel Y Taki Glue Y por último Pero no menos Importante Voy a abrir Para que no haga ruido ¡Sí! Es la Cropadai Big Es que estos son Motos de hombres ¡Qué bonita! Viene con una Vale Aquí lo pone La Cropadai Big Bitter Este es Me compré esta Porque Por lo mismo Porque como estoy encuadernando Y Al final No quiero que me limite La creatividad Pues me he pillado La grande Para lo que me surja ¿Vale? Esto Para las que no sepáis Lo que es ¡Oh! 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 Para las que no sepáis Lo que es Es Una máquina De hacer Ojales ¡Guau! ¡Qué grande! La había bicheado Muchísimo Por internet Y no me imaginaba Que era tan grande La Cropadai ¡Qué chulito! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y Pues eso ¡Oh! ¡Qué guay! Y viene con esos ojales ¡Oh! ¡Qué guay! Ojales doradas Azulí Bueno Grises Beis Y rosa ¿Ven? Esta edición Es la edición especial Es la dorada Trae el maletín Trae Cien Cien ojales De diferentes colores Veo aquí que está Como ya os he comentado El rosa Tal vez Un bisáceo Y un dorado Metalizado Y esto Que no sé muy bien Lo que es Y una Unas instrucciones Y ya os digo Pues eso Como quiero hacer Diferentes tipos De encuadernación Y demás Y pues tal Y además Que yo tengo Una herramienta De estas de ojales Pero que me compré En los chinos Porque en su día Quería evitar Comprarme Pues esta Pero es que Hace tan mal Tan mal Tan mal En los ojales Y es Pequeñita O sea que Solo tiene Como un rango Así Para meterte En el proyecto Pues ya me he cansado Y he dicho Tomás por saco Ya no le doy Más oportunidades Y me he pillado Y me he pillado Esto La verdad Son cosas Que luego Que utilizas Hasta para Para hacer Las cosas De casa Que sin Un agujero O un cinturón Que si Yo mucho Todo el día En ventano Yo sé Que al final La voy a utilizar Vale Ya veo que Estos son Como unas patitas Que tienen Para que se mantengan De pie En la mesa Vale Como mola Tío Al final Van a tener razón Los que me conocen Y me voy a tener Que comprar Otro local Contigo a este Para yo poder hacer Todas las historias Que tengo en mi cabeza Vale Mira Con las patitas Se mantiene ahí Perfectamente Así Haces El agujero Vale Por aquí Y esto todavía Tengo yo Que ver Como funciona Vale Tengo que ver Como funciona Que guay Estoy deseando Hacer un montón De proyectos Con esto Y nada chicas Esto es lo que he pedido Ya me he dicho Que prácticamente No he abierto nada Simplemente os he enseñado Lo que me he comprado Y espero Parar De hacer compras A mi tienda de arte De aquí a un tiempo Y Y trabajar Todo lo que tengo Y nada Y ya Así que si Los próximos vídeos Van a ser De proyectitos Y de cositas Que hago por aquí Vale Nada Espero que os haya gustado Un videito rápido Cortito Para enseñaros Las nuevas compras Y nada Que me gustaría saber En comentarios Si tenéis algo De lo que os he enseñado En este vídeo O de lo que os enseñé En el vídeo anterior Y si tenéis alguna duda O me podéis ofrecer Algún truquito De todas estas herramientas Pues yo Bienvenidos sean Y charlamos Por los comentarios ¿Vale? Así que nada Os mando un besazo gigante Y nos vemos En el próximo vídeo Que espero Que sea muy pronto Un besazo Chao Un besazo gigante Un besazo gigante Un besazo gigante Un besazo gigante